Les comentaba ello, si quieres un viaje largo o si necesitas algo especial, pues alquilas. Es otra opción, es otra opción, que mucha gente no contempla. No condicionas tu compra de 10 años a una cosa que solo vas a necesitar 3 veces al año. O sea, irse al viaje verano o... O si no, también te puedes adaptar con el tuyo, que ya tienes que andar planificando mucho, mirando a ver si puedes a tal sitio o a ver si no puedes, pero lo demás puedes también. Yo tengo con mi coche que tiene menos autonomía que el tuyo y he hecho viajes de 800 kilómetros. Y dices, ¿cómo? Pues buscándote la vida y planificando un mes antes por dónde ir, por dónde no ir y que no me falle el cargador porque si no... Pero se puede, se puede. Sí, pero bueno, yo de esta forma he sido a Donóx, he ido a Pamplona, voy a viajar a Vitoria. Y sí, ahora en mayo quiero ir a Portugal, ya veremos. Sí, 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 sí. Es un poco... A ver, no es lo mismo hace... No, los pioneros que empezaron en el 2012 como Carlos. Pero no, pero claro, no haces eso de una tirada. La primera noche voy a Miranda, la siguiente noche la paso en Teol. Vale, vale, vale. Y para cuando lo quieres ver ha llegado a... ¿Tiene carga rápida? Bueno, carga a 40 kilovatios. Pero lo que pasa es que, bueno, yo digo la batería es lo mismo que llenar una maleta. Según se te va llenando ya te cuesta más meterle cosas. Eso es, a partir del 80% ya... Sí, entonces si igual en los primeros 40 minutos te llega eso al 70, pues el último pico igual te cuesta otra hora. No. Porque ya se baja así de que de un carro. Sí, sí. Tengo también la sensación de que si, estando la batería bien cargada, como que consume menos. No sé, me ha dado esa... Sí. Ya iré aclarando. ¿Por qué? ¿Cuánto llevas con el coche? Un año. Un año. Bueno, haré el año en abril. Ya está bastante usado entonces. Si le metes cada día 100 y pico kilómetros... Ya pasé los 30.000. Mira, mira, mira. O sea, ya fui a la primera revisión. Y que le hicieron cambiar aceite, filtros, las bujías, la distribución. Es increíble. Por ejemplo, cuando lavaba en otro coche, un punto fijo era limpiarle las llantas. Siempre estaban brindadas de aceite, de grasa. Y en este es increíble. Le venden las ruedas. Espejable. Sí, sí. Y sí, en realidad te das cuenta de... Múltiples ventajas, múltiples ventajas. O sea, no es solo que quemen gasolina y tal, sino que brindan aceite, brindan... Olores. Olores. Y bueno, ya del mantenimiento no es... Se te olvida. Solo el limpia brisa, seguro. Sí, y las ruedas, porque ni frenos gastan. Y las ruedas y bueno, este, lo mismo que estamos hablando, la estabilidad que tiene, están bastante... O sea, me dijeron eso del concesionario, oye, para los kilómetros que le has hecho, están muy aprovechadas las cubiertas. O sea, que esperaban que estuvieran más bajas todavía. Entonces, también hay un que tiene que ver la estabilidad. Muy, muy parejito. Y bueno, coches nuevos, coches nuevos. Luego, este video es curioso porque comentan que fue como un recurso que hizo Volkswagen para cumplir con su cuota de... Sí, de emisiones, y todo esto. De emisiones, pero... Bueno, de por sí era un buen coche, es difícil. Aquí no lo vemos tanto, pero parece ser que en el norte y en el Reino Unido es muy popular. Bueno, en realidad son unos trillizos, ¿no? Sí, el Mi, el Volkswagen Up, y el Skoda City 2. Son el mismo coche, solo con tres caparazones. Eso es. Pero aquí no era tan popular. Bueno, fíjate, ¿cómo es la vida? Mira, yo ni lo conocía y después de que tengo el Mi, incluso fui a vivir a... Me he mudado y en el edificio al que llegué a vivir había otro Mi de gasolina. De gasolina, de gasolina. Sí, sí, sí. Bueno, esa es la serendipia. Pasa de no ver una cosa a verla todos los días. Y... Y bueno, este coche de por sí fue un buen coche. Ya combustible y ahora que le pusieron la... La adaptación para eléctrico. les ha salido y nosotros y bueno, en el foro también entras y ves con la gente poca queja y bueno pues la principal preocupación que la batería la degradación que pueda tener la degradación, vamos a ver no, no te vayas a preocupar por eso peor que el mío no va a tener peor degradación que el mío el de después de la boya, el Nissan Leaf pero bueno, también tienen las peores baterías, las peores condiciones y la mayor degradación de todo el mercado pero tu fuiste pionero total no, yo en el 15 el modelo es del 15 y yo lo compré en el 18 y yo lo cogí de segunda mano y aquí el pionero fue aquel que está allí, el Carlos Verjano o no sé cómo es el apellido en el 2012 cogió uno igual que el mío con 100 kilómetros de autonomía o 100 y algo y se iba a Euro Disney y se iba para aquí y para allá, viajaba por toda España bueno, yo ya fui usuario cuando estaba IBILEC en los... sí, sí, sí eran unos citro en 0 no sé, pero... ah, el C0, eso es, sí, sí creo que les hubiese... eran coches de alquiler sí, la idea estaba guay pero entonces creo que hubiese tenido más éxito si hubiesen dejado, por ejemplo coger en Bilbao y dejar en YouTube lo que pasa es que era... tenías que dejarlo en el mismo sitio no, bueno en Bilbao ya como 3 o 4 puntos sí y a veces entre cogerlo y devolverlo igual ya te habías comido el tiempo de... el tiempo de alquiler bueno la rotación no era muy rápida pero bueno no... bueno, no sé, no se mantuvo pero creo que de pronto hubiese habido la posibilidad de hacer inter... sí, intercapitales sí, sí hubiese sido bastante más aunque un poquito justo, sí creo que también eran de 100 de autonomía sí, sí yo un día fui a Oduña y volví rezando sí, sí, me suena también y ahora hay cargadores abundantes pero en esos tiempos pues había bastantes pocos por no decir casi ninguno bueno bueno, seguimos con las entrevistas, C0 vamos a ver si pillamos a alguna otra víctima bueno, pues luego veis el mic vale, perfecto bueno, venga, saludos gracias